¡Hola, hola crocheteras! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a tejer un proyecto muy, muy lindo de decoración. Vamos a hacer un pie de cama. Yo les voy a mostrar. Esta es la muestrita del punto y estoy utilizando un algodón muy, muy grueso. Es una hebra compuesta por seis hebras. Ustedes pueden tejerlo en el material que quieran o que consigan. Yo encontré este y me pareció un excelente material para tejer este proyecto. Vamos a pasar al pequeño bocetito. Tenemos las medidas que son obviamente orientativas. Cada una va a tomar sus propias medidas según el tamaño que quiera o según la cama que tengan. Yo tejí este pie de cama con 65 centímetros de ancho y 1 metro 60 de largo. Estas medidas son para una cama de dos plazas y media, pero que no sobresale, no cae demasiado hacia los costados. Más o menos unos 10 centímetros a cada lado cae, no más. Y los puntos que utilizamos es el medio punto o punto bajo, varetas en B y abanico de tres varetas. Ven, acá tenemos medio punto para la base, varetas en B y abanico de tres varetas. Vamos a tejer estos dos puntos siempre siguiendo en cada vuelta, combinándolos hasta que tengamos la medida de largo. ¿Por qué elegí este punto? Primero porque el material es muy grueso. Yo lo estoy tejiendo con una aguja de crochet número 10 porque yo tejo un poco flojito, pero también podría ser con una número 12 tranquilamente. Por eso necesitaba un punto que fuera fácil de tejer, que fuera bastante calado para que no sea tan pesado y no nos quede tan apretado el tejido. Por eso elegimos esta combinación de puntos que es súper simple, pero queda muy 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 bonito. Así que vamos a pasar ahora a tejer y les voy a dar la cantidad de puntos que necesitamos. Los puntos que vamos a tejer tienen que ser múltiplo de tres más dos. Yo en esta muestrita mide 20 centímetros aproximadamente, 20 centímetros y tengo 14 puntos, 12 puntos más dos. Entonces yo ahora necesito tejer una tira de cadenitas que mida 65 centímetros y que sea múltiplo de 3 más 2 para poder comenzar a tejer el pie de cama porque lo vamos a tejer desde el ancho y vamos a tejer el largo con las vueltas siguientes. Comenzamos entonces con nuestra tira de cadenitas que tiene que tener la medida del ancho que ustedes quieren y tiene que ser múltiplo de 3 más 2 y una vez que tejemos esta cadenita inicial vamos a tejer toda una vuelta de medio punto o punto bajo donde luego vamos a levantar los puntos fantasía para tejer este pie de cama. Podrían, si no quisieran hacer esta vuelta de medio punto, podrían levantar los puntos ya las varetas en B sobre estas cadenitas, pero me parece que queda más prolijo con una vuelta de medio punto o punto bajo y además es más fácil ver los puntos que puede pasar que tejiendo sobre las cadenitas se les escape algún punto y cuando lleguen al final no les alcancen las cadenas, les sobren o les falten puntitos. Una vez que tenemos toda la tira de cadenitas, yo en este caso puse 47 puntos, 45 más 2 puntos, levantamos una cadena de altura y nos volvemos sobre cada cadenita de base tejiendo un medio punto o punto bajo. Una vez que completamos esta primera vuelta de medio punto o punto bajo, vamos a levantar 3 cadenitas de altura que corresponden a nuestra primer vareta de este espacio. Hacemos una lazada, nos salteamos el segundo espacio, en el tercero vamos a tejer una vareta, una cadena y otra vareta en el mismo espacio. Este sería el punto de varetas en B. Para el siguiente volvemos a hacer una lazada y salteamos 1, 2, en el tercer espacio volvemos a picar y tejemos nuevamente vareta, cadena y otra vareta en el mismo lugar. De esta forma vamos a continuar tejiendo toda la vuelta, siempre dejando 2 espacios libres y en el tercero tejemos la vareta, cadena y otra vareta en el mismo espacio. Y cuando llegamos al final de la vuelta nos va a quedar una vareta en B acá, dejamos un espacio libre y en el último punto tejemos una vareta. De esa forma el comienzo y el final de cada vuelta nos queda igual, ¿sí? En el comienzo vamos a dejar un espacio libre y luego en los siguientes puntos dejamos siempre 2 espacios libres y en el final volvemos a tener un espacio libre y terminamos con una vareta. Completamos la vuelta con una vareta en el último punto Ahora vamos a girar, levantamos nuevamente 3 cadenas, siempre vamos a trabajar con 3 cadenas porque estamos tejiendo siempre en varetas y dentro de las varetas en B de la vuelta anterior vamos a tejer ahora un abanico de 3 varetas. 1, 2, 3 y completamos la vuelta tejiendo dentro de cada vareta en B de la vuelta anterior las 3 varetas y finalizamos la vuelta como siempre tejiendo una vareta sobre las cadenitas de altura a partir de ahora vamos a repetir siempre estas 2 vueltas la vuelta de varetas en B y la vuelta de abanico de 3 varetas así que ahora vamos a girar, nuevamente subimos 3 cadenas de altura ahora estas 3 cadenas corresponden a este primer espacio y como recuerdan el segundo espacio lo dejábamos libre así que vamos a tejer nuestro abanico de 3 varetas sobre el tercer espacio abanico de 3 varetas no, las varetas en B ahí, vareta, cadena, vareta volvemos a dejar 2 espacios libres, 1, 2 en el tercero volvemos a tejer nuestras varetas en B luego de esta vuelta repetimos la vuelta de abanico de 3 varetas y tejemos así todo el largo de nuestro pie de cama cuando lleguemos al final tenemos que volver a repetir la vuelta de medio punto o punto bajo y luego les voy a mostrar como hacer unas borlitas muy fáciles para decorar las esquinas de nuestro pie de cama vamos a hacer la terminación yo tejí una última vuelta terminé con las varetas en B para que nos quede igual que el principio que teníamos una vuelta inicial de medio punto o punto bajo y luego varetas en B así que ahora hacemos lo mismo una última vuelta de varetas en B y ahora vamos a dar una última vuelta de medio punto o punto bajo para finalizar lo que sería este pie y ahora tenemos que tejer punto por punto es decir, que vamos a tejer sobre los espacios donde tenemos las varetas y en el espacio de la cadenita que tenemos en el medio entre una vareta y otra también tenemos que tejer tejemos así todos los puntos porque respetamos siempre la misma cantidad de puntos y aunque los acomodamos en otro orden con el punto de las varetas en B tenemos la misma cantidad de puntos que teníamos en el inicio entonces vamos a ir respetando esta cantidad tejiendo un punto bajo sobre cada punto que tenemos acá una vez que terminamos esta vueltita vamos a rematar cortamos la hebra y vamos a pasar a hacer lo que serían las borlitas súper fáciles para decorar cada esquina de este pie de cama para las borlitas corté un par de tiras bastante largas estas miden más o menos 26 centímetros de largo sería el doble porque las cortamos sonrían más o menos unos 50 centímetros y las doblamos a la mitad una vez que las doblé a la mitad ven, tiene un nuito acá con otra hebra ate por el medio ahí y ahora sí vamos a poner esta borla sobre el borde lo vamos a poner sobre los cuatro bordes para eso yo voy a tomar con la aguja entro sobre el espacio del medio punto o punto bajo de la vuelta inicial y voy a pasar ahí con mi aguja una vez que tengo esto acá voy a hacer un nudo por detrás esta es la que me quedó esta es la hebra de cuando inicie las cadenitas ahora la vamos a esconder dentro de la borla voy a hacer un nudo doble para que quede bien trabado y ahora sí ya con todas las hebras me quedo justo de este lado de la mesa ahí está listo ahora sí con una hebra nueva vamos a hacer el nudo para terminar nuestra borlita más o menos dejando el largo de lo que sería la cabeza de la borla que todos tengan más o menos el mismo largo hacemos un nudo ahí volvemos a pasar por atrás la hebra la traemos hacia adelante y terminamos con un nuevo nudo terminamos ahí con un nuevo nudo otro por arriba para que quede trabado y listo ahora lo único que quedaría es emparejar todas las borlitas porque ven que algunas están un poquito más largas que otras así que con una tijera emparejamos todos los bordes de la borli de cada una de las borlas y ya nos quedaría listo el pie de cama no se los puedo mostrar entero porque es demasiado grande ya no entra en la cámara pero así nos quedaría nuestro pie de cama así que espero que les haya gustado chicas este proyecto cuéntenme en los comentarios con qué material lo van a tejer si les gusta este proyecto las leo y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún videito nuevo chau 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 chau